Julieta Venegas describe al 2016 como un año de energía raras que se llevó grandes músicos como Juan Gabriel, por lo que ve en el 2017 la apertura a una nueva página que escribir. La intérprete de Limón y Sal compartió que en lo laboral fue un buen año para ella donde estuvo de gira, sin embargo reconoce que a nivel mundial fue complicado. Julieta Venegas realizó una firma de vinilos en una tienda que se dedica a la venta de esta forma de álbum. Una larga fila esperó por horas a que llegara la tijuanense, quien dijo que no abandonaría el lugar hasta firmar cada LP, mientras que en las afueras de la tienda jóvenes interpretaban algunos temas de Venegas. Los diferentes discos de vinil que se editaron que son Buen Invento, Aquí y Algo Sucede, este último es más reciente. De esta edición en vinil solamente se hicieron 700 discos de cada uno. Con información e imágenes de Verónica Pérez, Notimex.